Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido otro día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo, ya se está acabando el 2023, y de esos aromas, que aunque hay algunos que son del 2023, a lo mejor hay otros que no son del 2023, pero yo los he conocido este año y con estos me han volado la cabeza. Y si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal, está bajo el botoncito de la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo, que me deis un montón, si me dais un like o todo si me comentáis, y si no os apetece ponerme nada larguito, me ponéis un corazoncito y soy súper feliz, sígueme en Instagram que estoy mucho más activa también en TikTok, y para todos estos besazos. No voy a empezar por el que creéis, no, porque uno de los aromas que también me ha volado la cabeza muchísimo, que me ha gustado, a ver, tampoco es que sea una pasada de que digas esto no lo había olido, sí, bueno, pero me ha encantado, y es Divin de Jean Paul Gaultier, que yo tengo mi tamaño de 30 mililitros, que, bueno, me encanta porque me gusta tener, pues, lo que es este busto, este es preciosísimo, el de tamaño de 30, y, bueno, con su cajita. Bueno, me gusta tanto, que, claro, yo ya sabéis que aquí os enseño lo carito, pero también os enseño lo baratico, y, bueno, para que veáis lo que me gusta, ya he gastado el de la casita de Coco, ya me lo he pulido, porque me lo llevé de viaje, y este ya me lo he pulido, huele igual, es maravilloso y me encanta. Me encanta también el primero que cogí, que fue el de la casa de Divin, que es el número 825, que, bueno, vais a ver también cómo lo llevo, así, pero, bueno, que está, es muy chulo, huele igualito, es que huele igualito. La verdad que sí que se le da un aire a la Belle Flair Terrible de Jean Paul Gaultier, que ya sabéis que también está descatalogado, y, bueno, pues, este me ha encantado. Pero es que ya veréis, es que esto es una locura. Tengo también, que me lo mandó Deofragans, bueno, tenéis todo lo que tenga código de descuento, lo tenéis abajo, ¿vale? Que Deofragans también tengo descuento, y si no os funciono, por favor, decídmelo, porque, no sé, un día una chica me dijo que no le funcionaba. Bueno, esto lo tengo un poco más entero, pero, bueno, para que veáis lo loca que estoy, y es una pasada. Me lo cogí en, que no os voy a enseñar la casa en la cámara, si, esto si queréis me lo preguntáis por privado, ¿vale? Porque es que yo os pedí autorización por si lo podía enseñar, y a mí no me han dicho nada, entonces, claro, yo como no sé si esto lo pueden vender al público, no es gilca, que lo sepáis que no es gilca, pues eso, pero tengo aquí medio litro de Divin, de un aroma que tiene notas similares a Divin de Jean Paul Gaultier, porque, bueno, también compro esto, porque como me han gustado tanto, a mí me ha gustado mucho hacer regalitos, y entonces, bueno, pues, pues, por eso lo tengo. Bueno, otro aroma que lo he descubierto, que seguramente no sea de este año, no lo sé, no tengo ni idea si era desde 2023, pero bueno, yo lo conocí en 2023, que es el Tonka Cola de Mancera, que, bueno, es un perfume que me ha encantado, la verdad que sí, me ha volado la cabeza con este perfume, es un perfume muy original, un perfume que lleva la nota de Coca-Cola, lleva la nota de flor de azar de naranjo, es dulce, es chispeante, es un aroma muy diferente, es nada de lo que habéis olido, o así, que digáis, no, es que me recuerda esta al otro, no, no, esto es diferente. Y entonces Tonka Cola, pues, me ha volado la cabeza. Entonces, ya os hice un vídeo, y ahora ya hay una equivalencia de Tonka Cola, que es esta, la 222 de mililitros, ¿vale? Mililitros, es una página que está súper bien, es súper económica, valen los 100 mililitros 12,90, no tengo un código descuento, ni se lo quiero pedir tampoco, porque yo creo que ya están muy ajustados los precios, si me están viendo y me quieren dar un código descuento, que me lo den, pero yo ni les he pedido, porque me parece que es, de todas las casas de equivalencias, la que más barata para mí está, ¿vale? Bueno, ya sabemos que tenemos Gilka, pero Gilka es una calidad que, a ver, hay muchos perfumes que me gustan para el día a día, pero la calidad de Gilka no es excesiva, ¿vale? Bueno, pues es un perfume que la verdad que te hace el apaño, a ver, no es igual, 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 ¿vale? Porque esto, pues es una bomba, pero es un aroma muy parecido, que si no queréis gastaros lo que vale este, que bueno, también lo podéis encontrar, ya sabéis que tengo mi vídeo donde compro los testers, y este perfume no es tester, es original, pero me costó bastante baratico, en una página web, donde os enseño, bueno, y sabéis del vídeo, y así sabéis dónde compro los testers, que lo tenéis en el vídeo anterior, y también lo tengo en Instagram, y todo eso, ¿vale? Así pues me dais una visitica, y veis dónde está. Bueno, pues si no queréis gastaros lo que vale este, que a mí me costó muy bien de precio, en esta página, bueno, pues tenéis el 222, de la casa de mililitros, que los 30 mililitros costarán sobre 5 euritos, o así, está muy bien en los precios de mililitros, para probarlos. Bueno, de la casa de mililitros, y este no me voy a comprobar el original, me dijo, píllate este, solamente lo tiene la casa de mililitros, que yo sepa, es en mililitros, es el número 47, y comparte notas con Vanilla Marble, o Marvel Agonis, ¿vale? Os voy a dejar la fotito aquí, que es un perfume que me parece que los 50 mililitros, valen 800 eurazos, ¿eh? Ojo. Y la verdad que es un aroma que me lo puse, tampoco le he dado tanto uso, pero, porque es que tengo tantísimo para probar, pero es un aroma que me ha volado la cabeza. Es también muy chulo, aunque yo la verdad, a ver, me gusta el aroma, pero no sé cómo será el original, tendría que olerlo, pero no sé, hay otros aromas que, bueno, pues me gustan más, aunque es muy original, está muy bien, es muy dulcecito, se nota muchísimo en la nota de vainilla, se nota muchísimo en la flor del tiaré, también lleva almendra, bueno, luego ya, decoración lleva higo, orquídea, ambarpachuli, y seca con vainilla, abatón, cabenjui, y sándalo. Pues se nota muchísimo en la flor del tiaré, con la almendra, como una almendrita amarga, muy ambarado, con el sándalo, avainillado, dulce, es un perfume muy chulo, ¿vale? Que podéis olerlo en la casa de mililitros, si queréis saber un poco a qué se puede parecer ese perfume, pues que, no sé, con 800 euros que vale, pues yo que sé, tiene que tener unas materias primas impresionantes, ¿no? Pero bueno, ojalá algún día lo pueda oler, y bueno, este es otro perfume que me ha encantado. Bueno, voy a sacarlo ya, porque bueno, voy a seguir sacando, hay algunos que incluso lo voy a, va a ser equivalencias, porque como este, lo he olido en equivalencias, y me ha gustado muchísimo. Bueno, pues el que más, el que más, el que más, ya sabéis que ha sido mi amado de Botion, de Dolce Cabana, que tengo este perfumico, pero tengo otro más de 100 mililitros, ¿vale? Bueno, tenemos comida de empresa, y probablemente sea el que, el que caiga, y bueno, este que sepáis que ya, creo que lo tengo finiquitado, el de 30 mililitros, lo tengo finiquitadísimo, y bueno, ahora no me voy a comprar el de medio litro, en esa página que os digo, porque, porque bueno, tengo mucho que gastar, ¿vale? No me voy a estar volviendo loca, pero me mandaron una muestra, en el anterior pedido, y está súper bien, o sea que seguramente me lo pida de medio litro allí, y bueno, ya veis que nada, no me queda seguramente, pues ya lo gasté hoy, y ya lo usaré para, pues, para tenerlo de, de botecito, para rellenarlo con otros, o sea que es súper bien, me parece monísimo, el de 30 mililitros, si queréis, compraros el de 30 mililitros, y luego equivalencias, están muy bien, yo la verdad, que todas, ya sabéis que tengo mi batalla de aromas, y creo que me quedó, el de la casa de mililitros, que lo tengo, también ahí guardado, bueno, este de 10 mililitros, tengo el de Le Pag Fan Secret, tengo el de la señora Borderline, tengo dos de Divine, que es el 833, que este, lo agotamos, bueno lo agoté, yo creo que lo agoté, a ver, hay que ser modesta, pero hasta cierto punto, lo saqué y se agotó, o sea que, lo agoté, esto no, esto es que me hago el ayerin yo, ya os voy a enseñar, el de mililitros, y el de la casa de mililitros, que por mililitros también vende, litros enteros, no sé si me parece que litros, son 90 y pico euros, que salía, creo que 90 euros o así, más o menos, si compras este frasco, son 12,90, que me parece súper bien de precio, y luego, pues si te compras el de un litro, porque le gusta a todas tus amigas, o porque es tu perfume firma, pues te saldrían, pues a como a 9 euros, de mililitros, y está súper bien también, me encanta, y luego también tengo, lo que pasa que se lo tengo, en el neceser de viaje, el de la casita de coco, que también súper bonito, y el de de Ofragans, que no sé dónde lo tengo, bueno el de de Ofragans también, que está súper bonito, es una pasada, ya os digo que a mí, de todos los packaging, el que más bonito me parece, es el de de Ofragans, me encantan los frascos así, que es el mismo que el de mililitros, que mililitros también está bonito, a mí me gustan estos frascos, me gustan estos frascos, me parecen preciosísimos, son los que, que también son los de Tertia Sensu, y me encanta, es que me chifla, otro aroma que me ha encantado este año, mira mi virgencica del Pilar, ole ole, que cosa más bonita, bueno pues, este, Paradox de Prada, que ya sabéis, bueno es que, si no voy a, os voy a decir las equivalencias que tengo, porque, es que, tengo ya el cuarto, intento tener todo ordenado, pero al momento que hago un vídeo, es como que esto se vuelve loco, bueno pues tengo este, que es el Paradox de Prada, sacaron en Zara, una versión de estos de Orchid, algo así era, que los he vendido todos por Wallapop, porque, digo es que a ver, tengo demasiado, es que no les voy a dar uso, y había uno que se parecía al Paradox de Prada, tengo el de Divine, que está súper bien hecho, tengo el de Aire de Sevilla, que es, que se llama Paradise, que está preciosísimo, y ese se puede encontrar en cualquier sitio, y tengo también el de Pag Fan Secret, lo tengo, me ha gustado tantísimo, este perfume, que de hecho, esto me lo regalaron mis amigas, para mi cumpleaños, que sabía, como mi amiga María ve mis vídeos, sabía que me gustaba mucho, y me dijo, pues te lo regalamos, de 30 mililitros, que por cierto, que sepáis, que también es rellenable, esto es maravilloso, de verdad, que es un poco peligroso, es un poco peligroso, porque ya os digo, que tenéis que tener mucho cuidado, a la hora de comprar un perfume, que tiene que ir sellado, en estos casos, tienen que ir sellados, porque no toda la gente, es legal, y te pueden vender, gato por liebre, vale, y las inspiraciones, que hay de Paradox, os digo, que están fenomenal, este año, me ha chiflado, el My Way Parfum, es preciosísimo, es un My Way, no tan punzante, como My Way, es un, un My Way más, más sedoso, que diría yo, más atalcadito, más irisado, esto, es una pasada, me ha encantado, y tengo que, ahora que sacarlos, para darles uso, que es maravilloso, el My Way Parfum, es una pasada, este Kenzo Home, EDT Intense, que, lo he conocido, gracias, a Miguel, porque yo, cuando lo conocí, llevaba este perfume, y esto es una pasada, es un EDT, con una calidad, increíble, bueno, es, a ver, no a todos, a todos le gusta, porque yo, por ejemplo, se lo dije a una amiga, para su marido, y a ella, salía esa nota, muy especiada, que le recuerda, más a la comida, pero a mí, es lo que me hace, es que esto es, una elegancia, esto es unisex totalmente, yo de hecho, me lo he comprado para mí, aunque lo usa, mi pareja, sé que hay equivalencias, este perfume, pero yo en tester, lo conseguí, muy barático, y esto lo tenéis que oler, en Primor, en Druni, que está, a mí me gusta más el EDT, que el, que el EDP, el EDP es como, más de, como, que te echa más añitos, esto es muy juvenil, este me encanta, y bueno, lo tenéis que oler, es que es una pasada, es un descubrimiento total de este año, un aroma que me voló la cabeza, fue este, que es el 795, de la Casa de Divine, que comparte notas con Grand Suard, de Francis Coutillán, me volvió loca, lo que pasa es que lo cogí para el verano, y aún así me lo echaba, me encanta, es un dulce, es, es que es un, lleva nota de ámbar, lleva benjui, lleva vainilla, y esto es muy bonito, entonces yo me enamoré tantísimo de este aroma, que mi amigo Miguel me dijo, pues si te gusta ese aroma, te va a encantar, este pedazo de aroma, que es, eh, Eternal Oath, de la Casa de la Tafa, que la verdad que a mí me costó muy bien de precio, y es que huele, huele muy similar, incluso os diría que este, tiene un toque, incluso un poquito más dulce, eh, es que es una pasada, este perfume, y te dura muchísimo, también dice que lleva ciruela, dice que lleva madera de Oath, pero tampoco lo siento tantísimo, como la madera de Oath, se nota, sigue saliendo el benjui, el ámbar, la vainilla, esto es, como muy dulce, es, es un olor diferente, la verdad que a mí me ha encantado, este barático de Zara, que es Andeser at Sunset, que este tiene notas similares, a, Angel Sheer de Killian, de hecho es el mismo perfumista, y para mí me encanta, estoy también pendiente, no sé si me cogeré el Nocturnal Life, que es de la versión femenina, que es como, es igual, lo que pasa que es un toquecito más dulce, como más llevadero, pero la verdad que me encanta, también os enseñaría, tengo por ahí, una locura, que tengo el, el de la tafa también, el camra, que también está muy bien, pero no, para mí no es igual, igual, es, es parecido, pero, esto es como más para el día a día, más llevadero, y está muy bien, y otro aroma ha comprado por mí, que este es Cru de Nuit Imperiale, yo lo compré, no me acuerdo en qué página fue, lo compré bastante bien de precio, gracias a lo lamento tanto, que me dio el chivatazo, es que me refleja bastante, si lo pongo así, y es el, bueno, es el Imperiale, ya os lo he dicho, también, ese que lo vende, Perfume Spure, que yo, me han enviado algunos perfumicos, sé que lo venden ellos también, y esto es un perfumazo, esto es un perfumazo, se parece mucho, al de Lina Exclusive, tiene una potencia increíble, me lo voy a echar, porque es que hace tanto tiempo, que no me he hecho estos aromas, y es un aroma que me gusta tantísimo, el estilo de Lina Exclusive, y aquí tenéis, una calidad extrema, en Armaf, tenéis una calidad extrema, que os va a durar todo el día, el packaging es preciosísimo, yo cuando lo compré, me rondó unos 40 euros, vale, yo creo que ni llego, en esta página, es que no me acuerdo cuánto me costó, pero bueno, que es que lo miréis, ya sabéis que Google, te mostrará, las opciones más baráticas, y este bueno, ya conocía el aroma, pero tengo que reconocer, que este aroma, que lo compré este año, merece mucho la pena, os lo tengo que recomendar, y bueno, que tampoco me quiero extender mucho, seguro que habrá muchísimos más, y si veo que va saliendo, y digo este, 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 pues hago otro vídeo aparte, os hago un short, un reel, algo cortito, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, muchos besazos.